cuando vas a comer también el orden si importa para que subas de peso o no subas de peso y ahí te va un ejemplo tienes una ensalada luego tienes carne si luego tienes sopa ya sea una sopa de arroz o un fideo en qué orden te lo debes de comer siempre primero para no subir comete la ensalada si esa ensalada trae aguacate trae una vinagreta mucho mejor después de la ensalada cómete la carne y al final te comes el arroz o la pasta que hayas pedido hasta el final y subes menos qué más puede estar afectándoles en una bajada de peso y este es un tema que a veces lo tomamos muy como pues algo fuera de o sea bajar de peso es dieta y ejercicio todo mundo interpreta como que eso es bajar de peso no bajar de peso es multifactorial es un tema multifactorial no es nomás hacer dieta porque hasta una pura dieta te puede estancar y hay gente comiendo 800 calorías en algunas dietas que son muy bajas en calorías que se estanca que es muy bajito porque el cuerpo se acostumbra entonces bajar de peso es todo un arte si no es nomás la dieta y el ejercicio ahora el estrés que tanto influye en la dieta todo te puede aniquilar una dieta al estrés si es importante que entendamos que para una reducción de peso es importante controlar el estrés para un control de diabetes es importante controlar el estrés y muchas otras cosas tú puedes estar haciendo bien tu puedes estar haciendo bien tu puedes estar haciendo ejercicio puedes estar haciendo dos horas de gimnasio si pero estás estresado ese puede ser uno de los motivos hay que chequear eso y controlar lo que más te puede ayudar a relajar el grounding el grounding también tiene mucho en el control del estrés el que este ponga los pies descalzos sobre la tierra pon los pies sobre la tierra si haz 30 40 minutos de el grounding diario y tú vas a bajar el grounding diario y tú vas a bajar el estrés no solamente en el control de la glucosa te ayuda o en la reducción del peso aunque decir grounding para bajar de peso no es para bajarte el estrés si y eso te ayuda a bajar lo demás este también en el tema del dormir que es a la siguiente tema cuántas horas duermes al día y de esto hay estudios no va a bajar de peso igual una persona que duerme 6 horas diarias a una persona que duerme 8 horas diarias no se va a controlar la glucosa igual una persona que duerme 6 horas diarias a una persona que duerme 8 horas diarias si la falta del sueño simplemente sabemos que te puede aumentar el apetito y aumentar el consumo de ciertos alimentos también te ayuda a que se te acumule más más fácil la grasa y dices pero porque estoy engordando yo no como tanto y como medio saludable checa cuántas horas duermes y checa también esto no es lo mismo dormir a las 10 11 de la noche si hasta las 6 7 de la mañana que dormir a la 1 de la mañana hasta las 9 10 de la mañana si eso es menos saludable que dormir antes de las 12 entonces mi recomendación es que trates de dormir antes de las 12 lo más antes que puedas si entonces eso es muy importante el estrés influye ahora el estrés y la alimentación y los excesos de aceites y de azúcares si provocan un tema en el cuerpo que se llama inflamación crónica silenciosa muchas veces muchas veces la gente trae este tema de salud no muchas veces yo te puedo decir casi todos por no decir todos porque en medicina no podemos decir todos o nunca este te va a pasar o siempre te va a pasar pero si el más del 90% de las personas que traen sobrepeso y traen temas este fuertes de abdomen mucho abdomen es muy probable que ya traigan inflamación crónica silenciosa cuando traes este tema si la inflamación crónica silenciosa es un estado en el que todavía no traigo enfermedad como el la persona ahorita que nos dijo oye tiene 56 años come de todo y no trae nada ok si todavía no se le ha desarrollado pero puede estar en el medio de la inflamación crónica silenciosa si y este tema la inflamación ahorita sabemos que es el denominador común de la mayoría de la mayoría de las enfermedades o sea si lo tengo es nomás cuestión de tiempo para que salga una enfermedad una diabetes el colesterol los triglicéridos la alta presión un cáncer si y tenemos que controlar y a veces no bajan de peso cuando traen esta inflamación crónica silenciosa como se controla la inflamación de tu cuerpo con alimentación con ejercicio con relajación y hoy sabemos que el omega 3 es antiinflamatorio te ayuda a controlar la inflamación y algunos antioxidantes te ayudan a controlar la inflamación cuáles son los mejores omega 3 porque sé que me lo van a preguntar los que tengan vengan concentrados y te digan libres de mercurio si hay varios tóxicos en los omega 3 si este PSVs mercurio dioxanos este que sean concentrados y libres de mercurio quiere decir que ya los filtraron si normalmente son omega 3 en el mercado que andan sobre los 40 dólares para que ustedes los identifiquen y que traigan una etiquetita que no traen tóxicos si si no ese es el omega 3 de pescado el otro omega 3 que se puede conseguir es el omega con de cril y sabemos que esos no traen contaminantes el kril si aparte trae hasta santina que es un buen antioxidante y hay otro que nosotros utilizamos que es el omega 3 que trae aceite de oliva y trae este vitamina D3 trae los 3 y se hace la se dice que cuando tú combinas omega 3 con aceite de oliva le das más fuerza y más potencia al omega 3